El Gabinete de Niñez y Adolescencia, junto al Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Seguro Nacional de Salud, presentó este miércoles un programa de implantes cocleares que beneficiará a niños y niñas con discapacidad auditiva. El evento, realizado en el Salón Las Cariátides, en el Palacio Nacional, estuvo encabezado por la primera dama Raquel Arbaje, en su calidad de Presidenta del Gabinete. Desde el mismo momento en que comencé a desarrollar la idea, encontré el respaldo de muchas voluntades deseosas de unirse al programa de implantes cocleares, en beneficio sobre todo de los niños y niñas con mayor desventaja social y económica, quienes más nos necesitan. Por eso, ocupan un lugar preferencial en todos los esfuerzos que realizamos, con la ayuda de muchos para mejorar su calidad de vida, sostuvo Arbaje. En tanto, la Vicepresidenta de la República, Raquel Peña, destacó que lo que se busca es que todo niño y niña que nazca tenga acceso a recibir estos servicios y cuidados, para que jamás en la vida tenga que ser porque conozca a un funcionario que se lo va a atender. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del Dr. Eddie Pérez T., asesor especial de MISPAS, quien explicó que en diciembre se realizaron las primeras dos operaciones en pacientes con hipocausia severa profunda, cuyas experiencias permiten afirmar que el programa y sus objetivos son metas alcanzables, reales y de gran impacto en el sector salud dominicano. Para Global 80, Laura Marte. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del Dr. de la Común. Gracias.